Un Gareca en la semana que estaba enojadísimo y con las chicas que, claro, nos quieren sacar fotos. No, pero si estamos acá, no estábamos en la cancha. Un saludo grande a Sebastián Washington Abreu, a Emiliano Papa, a Sebastián Domínguez, a Russo, a Gareca y a todos los que fueron a la cancha, ¿eh? Porque fue un espectáculo bárbaro. No debería yo hacer este partido, Manuel y Juanjo. ¿Por qué? Porque tiene más de dos goles. Tiene cinco. ¿Y a usted le molesta los partidos? Por contrato no los hago. Ah, pero... En este caso lo vas a hacer. Por respeto a mi pariente, Omar Palma, lo hago. Y arrancaba mejor central con este remate afuera del área. Es difícil encontrarse con partidos que se puede hacer. Sí, por eso que le trabajo menos. Llega esta jugada, la habilitación y el gol de Vélez. Ramiro Cáceres, que va a tener una tarde extraordinaria, ¿eh? Estaba habilitado. Marca el 1 a 0 para el equipo de Richard. Insisto, muy enojado en la semana con la prensa partidaria. Llega el córner de Insúa, el remate de Tobio. Bien caranta. Y acá pedían gol, ¿eh? Para mí no entró esa pregunta. Acá pedían gol. ¿Usted dice que no? Para mí no. Claramente no entró. Si uno de los mejores comentaristas del continente le dice, para mí es palabra sana. No tengo más nada que discutir. Yo no tengo más nada que discutir. Le pega muy bien Insúa a la pelota. Pero mirá, mirá, acá se ve muy claro. Bien caranta, ¿eh? Mirá dónde está parado el arquero. Tenemos más. Tenemos más. El contraataque de Vélez. Sale jugando del fondo. Y inicia la jugada Agustín a Leone. La tiene Cáceres solo. Esto tiene que ser gol, mirá. Esto tiene que ser gol, ¿o no? Bueno, no. No fue gol. Se fue desviado. Termina la primera parte. Increíble lo que se perdía Cáceres. No te enojes, Cáceres, que vas a tener más después. Mirá que acá es un mano a mano ideal para un delantero. Porque mirá cuántos metros corre y cuánto tiempo tiene, ¿no? Sí. Para decidir. Miguel preocupado. Dice, no tiremos más en la chique, muchachos. Por favor. En el segundo tiempo llega esta jugada. El córner. Una serie de rebotes. Y va a aparecer, ¿saben quién? Cáceres. ¡Cáceres! ¿Cómo sabía? ¿Y por qué? Hizo los tres goles, ¿o no? Ah. Pero le está contando el final de la película. Bueno, le pido disculpas. A la gente que se ha quedado hasta esta hora. Para saber qué era lo que pasaba. No está adelantado Cáceres, ¿eh? No está habilitando. No están todos habilitados. Sí, señor. 2 a 0, entonces, Vélez. A los 40 segundos del segundo tiempo. Y 2 minutos, 20 segundos más tarde, esta buena jugada, que por supuesto tiene una colaboración importante de la defensa de Central, que dejan pasar a todos, cruza la pelota todo el área, nadie rechaza, etc. No lució bien defensivamente hoy, Central. Para que aparezca Cáceres. Vuelve muy desordenado, ¿no? Bueno, para usted la historia estaba juzgada. Y parecía. Estaba juzgada. Sobre todo porque había vencido la barrera del 2 a 0 fatídico del que siempre habla Manuel de Sanos Pinto. Bueno, se despertó Central. ¿O no? Tarde, pero se despertó. Usted malinterpreta siempre la ley del 2 a 0. Cabezazo de Donati. Ahora va a volver Vélez, aprovechando la desesperación del Canalla. Buena habilitación de Prato. ¿Para quién a Cáceres? Lo tiene. Ahora sí. Esta es la revancha, Cáceres. Ahora sí, Cáceres. Pero había hecho 3. Cáceres. Vamos, Cáceres. Tranquiles se había hecho 3 ya. No, pero antes se había arrado mano a mano. Bueno, está bien, pero hizo 3. Sé que hay jugadores que juegan 20 años profesionalmente y nunca hacen 3 goles. Este chico recién debutó. Y eso hizo Patrick. Problemas de esos jugadores. Yo me remito al presente. El concepto de revancha suyo es muy particular. Sí, es muy particular. Miren este remate. Bien por el arquero. Igual, de todas formas, no revestía peligro. ¿Cómo que no revestía peligro? Si no pone la mano el gol. No, no, pero mirá. Su forma de valorar el fútbol en general es muy especial. Ustedes son, ustedes muchachos, me parece que están viendo un fútbol que se quedó en otra época. ¿Y esto reviste peligro o no? Esto reviste peligro porque es gol. Típica jugada de un equipo de gol. ¿Entonces no hay gol? Espere que termine la jugada. Ah, guay. Típica jugada incluye fallar el gol ahí, ¿no? Espere, miren, miren. No, si no termina un gol. No, esperen, esperen. Sí, güey, tal vez es otra jugada. Ya está. Ahí está. Ya pereció lo anterior. No, no, es que volvemos. Todo es una continuidad. Por la derecha va central. Esta es una típica jugada del equipo de Rusia. Típica. Sí. La jugada por derecha, el centro atrás. Walter Acuña. Lo tiene muy estudiado. El centro era de Lagos. Ex jugador de... De Lanús. Ah, muy bien. No entiendo para qué me haces esa pregunta. No, no, le puntaba, no me acordaba. Tenía un bache mental. Pero por favor, José. Me está ofendiendo. Y esto también es típica. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Los equipos de Ruso varían el ritmo y juegan de derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Parece un partido de tenis. Solamente lo equipo de Ruso. Pero si duraba 30 minutos más, lo hemos...